¿Qué es tu sueño? ¿Qué es tu sueño? ¿Qué es tu sueño? ¿Qué es tu sueño? Yo he vivido eso y es algo muy fuerte como lo plasma el autor creo que es un capítulo muy, muy, muy bueno ¿Qué está pasando entonces con las almas de March y Hugo y todos ellos? Este es mi segundo episodio favorito desde el primero a la verga Hola, bienvenidos a un video más de Anime Chibuy hoy vamos a hablar del final de temporada de Kumetsu no Anatae el capítulo 20 que adapta el manga 53 al 54 en esta temporada que promete hacer de los mejores animes del año fácil Otachi y Fumetsu y quien se quiera agregar a esta lista que quedan pocos meses y bueno déjenos sus comentarios ¿Qué les parece esta temporada? ¿Qué opinan? ¿Si van a brincar al manga? ¿Si ya leen el manga? ¿Qué esperan de la segunda? ¿Si se vienen unas sagas buenas o algo? ¿Sin spoilear? Ahora sí ¿Qué opinan de lo que es este capítulo final y la temporada que tuvimos? Yo estoy ansioso de escuchar lo que a ustedes les gustó de este capítulo porque a mí me gustó pero no me sabe tan bien después de este arco que vimos detonar y como que siento que me metieron muchísimo sentimentalismo de madrazo y no sé, no lo saboreé tan bien entonces quiero escuchar todos sus puntos No, joder wey este lo habíamos dicho un poco antes de grabar este es mi segundo episodio favorito desde el primero no es a la verga es increíble te vienen armando a parona desde el Peoran 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 desde el arco 1 básicamente hasta este para este final para esta manera de despedir a Peoran es emotiva es triste es incluso pues también osea es emotiva es triste pero a veces da una paz muy cabrona el camino que tiene este Fushi junto con ella esos finales esa manera que le va aprendiendo es un episodio redondo de principio a fin me fascinó me encantó y y creo que no me afecta tanto como a ti Eric porque como que yo lo veo como su propio episodio como algo separado de todo lo demás como su propio mini arquito otra vez como y me fascinó osea creo que es una gran manera de despedir a un personaje 10 de 10 me encantó creo que el autor metió bien a Peoran dentro de la saga para que pudiera y hacer el cierre como a un nuevo cambio porque vemos un salto temporal pasaron muchos años y e igual manera funciona como un episodio separado y lo que se cuenta ahí al menos yo he vivido eso todo lo que vi el protagonista y y eso es algo muy fuerte como lo plasma el autor creo que es un capítulo muy 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 bueno y y si pega cala mucho todo lo que muestra ahí creo que es perfecto el episodio sí sí estuvo muy bien es que realmente ese fue mi problema como yo venía con la con el ruedito en mi cabeza de Peoran que estás haciendo allá sola y cosas por el estilo eh Peoran que fue de tu pasado quiero que me lo expliques como que esas pequeñas cosas no me dejaban disfrutar este capítulo pero claro que es una maravilla osea desde un inicio como vemos esta madurez de Fushi de ahora sí ya no quiere relacionarse con nadie porque sabe lo lo mal que la pasan esas personas hasta que se mueren este pero con Peoran no puede dejarla osea le tiene ya un amor de que la tengo que cuidar eh no está bien abrigada tengo que ir a taparla este y después vemos como esa ese deterioro de Peoran va pasando por ya por su edad muy fuerte muy muy fuerte no si fue es hermoso y si ya lo vemos como lo mencionan ustedes antes de grabar que tenemos un capítulo muy redondo el primero el primer episodio y este que nada más es el último pues lo vuelve doblemente perfecto no si exactamente ha sido una temporada que ah unos cuantos bachecitos pero en general bastante sólida y termina con este episodio que es extremadamente sólido creo que es una manera maravillosa de presentarnos este esta historia no y dan ansia de seguir viendo que hay después porque me encanta como todo el tiempo te manejan que Fushi solo ha visto la muerte a través de que se la quitan a alguien es una muerte agresiva es una muerte abrasiva y esta es una muerte diferente es una muerte que llega es una muerte más lenta es una literalmente estás viendo a una viejita con demencia senil que empieza a ver todas sus funciones todos sus recuerdos y el carga el tiene que cargar como dice Poncho yo también llegué a vivir eso y es muy difícil estar viendo como una persona así se empieza a deteriorar y saber que es la única persona en la que tienes ahí es lo que más duele esa sonrisa que al final tiene Fushi es una sonrisa que la tiene nada más por peorán porque él quiere es una fuerza esa fuerza humana este güey ya es un humano ya es una ya no es una criatura es completamente un humano es una fuerza humana es una sonrisa de dolor de yo quiero que sepas que a pesar de que no están bien las cosas quiero que sepas que yo estoy bien y que voy a estar para ti es precioso como manejar a Fushi en este episodio me encanta y como bueno este ente le dice o sea es que esto es natural o sea tú has visto como arrebatan vida pero en el proceso natural igual te va a doler y también tienes que vivirlo y ahí sí como es más comprensivo de lente porque supongo que cree que le va a generar cierto desarrollo en quédate o sea si quieres quedarte quédate pero entiende que esto es la muerte entonces creo que toda esta primera temporada le muestra a Fushi las diferentes formas de morir de los humanos que él no lo es entonces es como todos los tipos de duelo diferentes que que vivió desde March una niña una que es como su figura materna abuela este su hermano su hermano amigos amigos entonces creo que la temporada es muy muy maldita mente redonda que hasta se pudiera tener una conclusión ahí un mensaje algo bueno si lo hubieras cambiado ciertos aspectos no pudiera ahí terminar ya toda la serie pero ok supongo que el autor quiere explorar muchísimo más y hay muchísimo más que se puede explorar sí sí muy muy bueno no y de hecho las muertes que estuvo viviendo Fushi en su momento eran muertes por una causa en el caso de Google fue muertes por amor en el caso de estos chicos fue muerte por amistad en el caso de esta marcha y tal vez lo pueden ver no se puede ver como una muerte este pues accidental o sea causada por otra por alguien externo y está como mencionas es una muerte natural entonces ahora sí es como la mayor enseñanza de que como ya mencionaste poncho muy bien o sea tienes que saber que esto también te va a doler y tienes que tener saberlo llevar y igual guau 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 y también es muy hermoso como este momento de que Fushi nos muestran cómo está lidiando con con la demencia de Pioran y en el último minuto que pasa con ella le dice gracias por estar aquí Fushi y es como o sea se le queda viendo como a Pioran eres tú o sea otra vez estás conmigo regresaste ajá no eso es fuertísimo creo que eso es lo más fuerte lo más fuerte y son esos destellos que tienen en esas personas o sea que son con los que te vas quedando ajá exactamente sí está muy chingón y también esa última ya conversación que tiene Pioran que está muy padre y no me lo esperaba y me gusta mucho como la maneja porque es en los últimos momentos de Pioran y siempre es como que uno no sabe cuando está a punto de morir lo que está pasando ¿no? pero ahí puede estar como en dos lugares y está muy padre que justo en ese momento ella puede ver a este ente y no se le hace extraño no se le hace raro no se le hace algo se le hace natural y nada más le habla y le dice mira yo ya me voy pero solo quiero que me es la oportunidad de poder seguir protegiendo a Fushi y me encanta y me encanta como el ente la aceptan creo que es de hecho y saca un poco de onda de ah o sea tú estás en este nivel tanto como terrenal como astral del alma ajá del alma que tú me puedes ver ¿no? y le gracias no sé si es que lo vieras sino yo en su momento al ver el episodio lo interpreté como sé que estás en todos lados ah ok ok y te estoy hablando a ti porque sé que siempre vigila a Fushi pero habló con él hazme ayuda con él si no tienes que verlo ¿sabes? ah ok ok como que nada más que lo escucho ajá de que o sea siento que no es como que pregunta respuesta y consecuencia sino que ella como hablaba sola y él aceptó su petición si y me gustaría saber su opinión a que se refieren con seguir ayudando a Fushi y que te vea un orbe que que vives ok es que lo del orbe se puede prestar mucho a a pensar que que pues sabemos que él creó a Fushi ajá él fue quien creó pero también le dice a a Pioran tú imagina en que quieres renacer y en eso vas a renacer entonces yo creo que este orbe como tal no va a ser ¿es un molde? ajá yo creo que va a ser más un molde y no un un Fushi como tal que puede transformarse en cualquier cosa sino que pues ese molde se puede hacer como ella desea sí o sea lo que pudiera yo interpretar es que el orbe es un alma ¿no? ándale y luego va a agarrar la forma que sea necesaria que o sea que Fushi al final pudiera ser un poco semejante a ellos porque también tiene un alma entonces ¿pero entonces creen que vayamos a volver a Pioran sí joven a esta Pioran joven que vimos? no no vamos a ver a algo diferente y vamos a entender las similitudes vamos a decir tiene cierta esencia de Pioran pero entendiendo que va a tener diferencias también pero vamos a interpretar que es de Pioran sea una niña sea una adulta lo que sea que estemos viendo porque van a pasar muchos años en esta serie pues ya pasaron décadas o sea al final ya eran décadas si fueron décadas ajá bueno yo eso decía la traducción pues es muchísimo es muchísimo más grande que la otra si no se ve adulto no adolescente ni nada y tenía 14 años en ese entonces o sea al menos el cuerpo de ponle que unos 30 mínimo algo así unos 15 20 años ajá exactamente o sea que ahorita actualmente en el último momento que lo vimos tiene unos 30 años Pushi bueno el cuerpo del niño de Pushi que bueno también no sé si da por hecho de que se mantuvo en esa transformación pudo haber tenido transformaciones y después ya se quedó fijo con este chico supongo que van a jugar con que no se transforma nada que es lo que me hace muy curioso porque durante la serie vemos que a las primeras de cambio quiero leer mejor me transformo quiero no sé qué y cuando quieren notar tiempos es un no, no lo supé pero es que ahí dice algo antes de que suceda eso el ente dice Fushi decidió quedarse con esa forma no cambiarse ninguna otra forma animal de lo que él dice entonces igual con Gugu pero te digo que me parece es la forma estándar quien sabe pero yo sí creo que es como como dijiste Poncho es un molde pero lo más curioso es esta palabra de que yo te voy a tomar antes de que entres como al cielo al paraíso que está pasando entonces con las almas de March y Gugu y todos ellos yo creo que es eso no llegan al paraíso no están llegando al paraíso las tiene como en un limbo wey sí sí, sí tiene razón creo que es más relevante por ahí y sí, y sí retoma lo que habíamos platicado ¿no? que hay algo ahí que sucede con ellos con esas almas pero entonces chance lo que va a pasar con Pioran es que va a funcionar como un puente para que este Fushi pueda hablar con las almas que tiene adentro ¿no? puede ser eso esté bien ajá porque las hemos visto la última vez que vimos estas almas era literalmente Gugu interactuando un poquito con March y entonces chance de ahí es cuando ahí empieza a saber que se puede ver una interacción entre ellos que ahorita ya tenemos tres personajes o hasta cuatro que ya dejamos como por el mundo que sería Lin ya adulta la podríamos ver Tonari y el amigo pero el amigo es relevante de Tonari y tenemos a Hayase Hayase si es que sigue viva pues sí y lo que sea que veamos con Pioran que Pioran me parece que tiene un brinco en relevancia muy muy grande y el abuelito y el abuelo me puesto que el abuelo va y el abuelo ya está muerto wey para cuando ya esté el abuelo ya está muerto quién sabe ¿eh? ajá yo creo que el abuelo lo pueden dejar vivir mucho ajá de 100 años y que esté ahí todo loco pero ya como sentado creo que van a jugar algo ahí con el abuelo así como queremos ser que yo y también a lo mejor el hermano de Gugu ah cierto, cierto, cierto es cierto es que está bien extraño porque esa saga sí terminó pero se siente como que en algún momento va a regresar no sé cómo pero en algún momento puede regresar sabemos que el hermano al final sí es un obrero para esa isla entonces y están en un muelle imagínate que trabajen para hacer barcos o algo así y por alguna razón terminan en esa isla ahora sí es como podemos ver cómo retornan estos huellos y que Lin quería salir que Lin quería salir exactamente entonces ahí hay maneras de volver a retornar con estos vatos está muy chido está muy chido porque todas las sagas bueno, regresó esta Hayase que era lo que pensábamos del principio esa saga ya se continuó pero tanto como la de la isla se puede seguir continuando podemos ver un progreso dentro de la isla como la de la del muelle entonces qué padre, qué padre que se puedan seguir viendo esos personajes o de repente veas a Fushi con un nuevo personaje que conoces y dices ay no que Dios o algo así que y va como recomendación yo creo que ya sería no ver el intro de la siguiente saga porque si lo hacen igual que esto bueno, me sorprendió mucho que esta Fioran sea la niña que sale en el intro me sorprendió muchísimo pero no manches, literal nos pasaron toda la intro también sale Fioran sí, güey se pasaron de verga muestran todo todo muestran todo y de hecho si pones atención también te ponen quienes se mueren así como en recuadros Fioran te ponen a los niños te ponen a la marchi entonces esperemos no hagan lo mismo o bueno de hecho no estuvo tan mal porque no lo entiendes en su inicio pero los niños están como zombies güey se pasan de verga no tienen ni consideración en eso bueno, sí este esperemos no lo sigan haciendo oigan hay una escena en la que se ve como un brazo que jala a alguien ¿no? dentro de una pero se ve demasiado fuerte o sea, yo también considero que es jala ¿tú crees que también hay spoilers de la segunda temporada? que a mí no me extrañaría ah no, pero yo no hablo del intro yo hablo de en este capítulo en la playa ajá en la playa se ve como una casita de madera y llega un pescador le dice ¿qué está haciendo aquí adentro? ah claro, es al inicio ¿verdad? no, no está al inicio como un poco antes de que este este fushi bueno, pero interpretando que sea Hayase entonces Hayase lo está siguiendo de cerca o sea, se va a quedar viéndolo por años más bien tal vez ese es el gnomu que lo está siguiendo ¿no? del que oigan el gnomu quedaste en Boku el gnomu el gnomu pues es que no sé porque si estuvimos viendo que había un gnomu que lo estuvo siguiendo todo ese tiempo y ellos estaban alejando de él pero al final o sea, al final de la temporada mata a un mata a un knocker que no es una esfera wey sin transformarse sin transformarse exactamente a la verga se puso bien mamado entonces aparte está sale volando algo explotó por lo que entiendo ¿no? luego ya es un vato ahí que usa muchos explosivos pues en los últimos momentos antes de que vemos cómo peoran parte empezamos a ver que él empieza a construir muchas cosas me acuerdo que tiene como una basecita así como de dos pisos entonces como que el güey empieza a ser más crafty en sus pedos y aparte pues todas las todas las cartas que está escribiendo entonces están planos y mamadas así es muy bonito que termine con él escribiendo que él iba a enseñar marches todas estas cosas conectan todo está muy muy hermoso y redondo en esta temporada y es muy bonito que el último que ve de peoran es una carta de peoran y la puede leer y la puede leer exactamente si es un capítulo extremadamente redondo y creo que es una manera increíble y perfecta de terminar una temporada o sea como les digo lo dije al principio tiene unos cuantos problemitas pero son mínimos al final fue lo disfruté mucho disfruté mucho sí sí tuvo unos problemas más que nada en el en el arco anterior o sea bueno ni tan problema simplemente no nos gusta a nosotros porque es que el otro estaba mucho nivel entonces sí estábamos muy arriba y obviamente no podemos estar esperando todo en el todo el tiempo esto en el anime pero estuvo muy bien y volvemos a este soundtrack que ya tenía rato que yo no lo sentía y cuando nos ponen esa animación de la cara no hay manera de que no sientas nada gran capítulo gran capítulo como lo comento en el inicio estaba ansioso de escuchar esta parte porque revives revives y lo vuelves a ver como de otra manera entonces wow, la huevo siento que me nos deja mejor sabor ya platicando ya estás expresando y como que ya ordena los pensamientos y ayuda muchísimo pero sí este lo de Fumetsu es algo que que es un anime que le puedes recomendar a todos siento porque tendrá su fantasía y sus cosas pero no no peca de de estereotipos ni nada no hay de estas escenitas ahí medio subidas de tono si acaso una escena o sea todo está muy muy balanceado muy bien hecho para que todos puedan vivir esta experiencia por mi parte la voy a recomendar sí, es muy cierto es un anime muy sabe, el autor sabe muy bien cómo reflejar las emociones humanas y explorarlas y este es un anime completamente acerca de la exploración de que te hace un humano y lo que un humano sufre a través de la vida y creo que lo hace de forma maravillosa y todavía le queda muchísimo entiendo por qué este anime es tan largo porque al final la complejidad de una persona es asquerosa entonces quiero ver quiero ver qué pasa después yo lo que estoy ansioso es que entiendo que va a haber un punto en el que ya no puedes explotar tanto el desarrollar los sentimientos de una persona y ya vas a empezar a hablar del universo que a lo que hablábamos en videos pasados que tal vez veamos ya los conflictos que están pasando entre naciones y bueno, vamos a ver cómo se maneja sí, ahorita todo es intrapersonal pero hay un punto donde se van a echarse metas conflictos políticos, sociales y cosas así y es todo así, todo unido entonces va a estar muy interesante sí, sabiendo que las sagas se van acrecentando en números de manga tuvimos 54 mangas adaptados en 20 episodios que adaptaron que serán 3 sagas principales entonces y tenemos mini arquitos que sería lo del chico los interludios entre cada saga este último arquito de yorán creo que sagas de 30 a 40 mangas pudieran vendirse ya después o sea, de que a lo mejor la segunda temporada sea un arco ok pero sí, realmente adaptaron como un tercio de lo que se ha publicado entonces hay mucho de donde agarrar por eso confirman inmediatamente la segunda temporada le puede bien al anime vende muy bien el manga aparente bueno, no, 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 o sea, vende bien pero podría vender muchísimo más entonces, como hay de donde adaptar inmediatamente vamos a la segunda temporada en el 2022 sí, bueno, otoño en otoño del 2022 está bien, está bien o sea, no es mucho tiempo y si es un tercio del manga creo que está perfectamente que lo van teniendo sería sería que se estrenara como en un año exactamente ajá, sí, como un año más o menos sí, pero bueno, por favor dejen aquí abajo en los comentarios qué opinan acerca de esta temporada de todo el anime si van a ir a brincar al manga ¿ustedes van a brincar al manga o se van a aguantar? yo me voy a aguantar por el soundtrack no sé, es que sí el soundtrack da mucho mucho, mucho creo que es una de esos animes que yo creo que quiero disfrutarlo como anime o sea, no tanto como el manga el manga tiene un arte precioso pero quiero disfrutarlo como anime tal vez he hecho una ojeada pero no me voy a adentrar no me voy a acabar en el manga pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí por favor denle like suscríbanse y pégalo en la campanita para que reciban notificaciones de que opinan acerca de este ah ya digo de los videos que subimos subimos videos que hay toda la semana y también síganos en las redes sociales estamos en Anime Shibuy en todos lados incluso en Twitch y también en Instagram y al final pues eres Poncho me es Erick yo soy Ariel y nosotros somos Anime Shibuy un saludo chicos adios